buenas buenas amigos como andan espero que estén super bien vamos a tener que arrancar el capítulo número 2 en forma elite porque no se me había agradado bien en forma normal así que lo vamos a hacer es exactamente lo mismo así que vamos a seguir nomás tenemos a la feria de ganado para investigar a greenfield ya que sabemos que el cómplice de roceta trabaja para una de ellas pero no encontramos pero nos encontramos con un cadáver y ahora debemos resolver un asesinato curiosamente los directivos de hambre en empresas agroindustriales son sospechosos el asesinato en sí es bastante inusual a david y don la mataron con una pistola de perno cautivo y la marcaron como un criminal como un animal está claro que el asesino quería darle una lección pero no entiendo quién podría y ese ruido está pasando se recontra que demonios oficiales los tambores de las máquinas se han estropeado y explotaron todos debemos evacuar al lugar de ahora afuera de la que se vea mírame estoy repleto de queso maloliente lo siento general floren pagaremos para que se encarguen de su ropa en una pintorería no puedo creer lo que sucedió claramente la bendición del sacerdote de debbie no sirvió para nada estas máquinas infernales así que allí nos frecuentamos un sacerdote concuerdo hablemos con él pero primero limpiémonos antes de ir a ver al sacerdote y y a visitar la iglesia o a confesarse y una de las dos cosas, que una de las flores y yo estamos investigando un asesinato nos comentaron que conocía a David Guedon ¿es cierto? ¿qué? ¿que conocía? por Santa María, José y el niño Jesús, no es que van a decir que es su asesinato que están investigando ¿no? le temo que sí, lo encontramos en la feria de ganado esta mañana que horror, una feligresa muy devota, todos los domingos asistía a misa en primera fila hasta se ofreció como voluntaria para pintar la camioneta pick up de la iglesia y trajo un queso delicioso para compartir vivimos en tiempos difíciles, asesinatos la crisis del maíz pero no debemos perder la fe Dios obra de maneras misteriosas pues nuestro trabajo está más en la tierra que en el cielo esperemos que no le importe que inspeccionemos la iglesia y y y y y y y ¿Qué sombrero más deprimente recogiste, Floren? Parece que lo pisotearon. Tienes razón, tiene el nombre de la víctima en su interior. Debe ser su sombrero en los domingos, pero ¿quién lo pisoteó así? Está claro que no fue débil. Tomamos una muestra de esa tierra y quizás obtengamos la respuesta. ¿Crees que podría haber una pista en el recipiente de las donaciones? Entonces abrámoslo. ¿Qué es ese extraño dispositivo que salió del recipiente de donaciones cuando lo abriste? Tiene una especie de perno extraño y el tanque tiene el dibujo de la cabeza de una vaca. Un momento. Esto concuerda con la descripción que nos dio Martín sobre la pistola de perno cautivo, la que mató a la víctima. Enviedmosle el arma a Rita para estar seguros. ¡Gracias! 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 Pongamos la muestra que oculte el sombrero pisoteado de la víctima bajo el microscopio. Nos dirá quién lo destruyó. ¡Gracias! La muestra que fuiste del sombrero de la víctima es la comida para vacas Tienes razón, hay un propietario ganado involucrado en el caso, Joey Beatle Entonces fue Joey quien pisoteó el sombrero dominical de Debbie Pero se nos dijo que ni siquiera la conocía Primero encontramos un margen en el pecho de la víctima Y ahora descubrimos que tuvo un altercado con ella Es decir, que todo pinta muy sospechoso Vayamos a hablar con Joey otra vez Señor Beatle, sabemos que nos mintió cuando dijo que no conocía a la señorita Guidon Encontramos ese sombrero que usaba paridad de la iglesia El mismo que usted pisoteó Diandres ¿Encontraron eso? La verdad es que Debbie y yo no nos llevábamos bien Y no quería aún más problemas Mirá, Bill venía todo el tiempo a ver a las vacas Y las estresaba Tenía que consentirla durante días para que den buena leche nuevamente Le pedí que se alejara Pero no me hacía caso Sigía subiéndose a mi camioneta pick up Y me pedía que la llevara a los pastizales Una vez hasta llegué a arrojarla en mi switcher Pero tampoco comprendía el mensaje Las vacas no la querían Y mi trabajo es tenerlas felices También era por su propio bien Si la leche no es buena Tampoco lo es el queso Como siempre digo Un regaño feliz es mejor que el maíz Esperamos que no haya decidido alejarla de sus vacas De forma permanente Solo no sabes lo que acabo de tirarme sobre Rita A mí no es gracioso Sabías que Rita Solía trabajar en una hacienda Era peluquera de animales Las vacas tenían el mejor estilo Gracias a ella Ah, qué Rita Jamás imaginé que tenías ese helado tan dulce Sí, bueno No era más que un trabajo ¿Podemos concentrarnos en el asesinato ahora? Johnny El dispositivo que me enviaste Era una pistola de perno cautivo Y tenía la sangre de la víctima Sin dudas Es el arma homicida Cuando el aire comprimido En el tanque sale Hace que el perno se dispare Y automáticamente después Se retraiga Y ahora sigo yo Verán Había una sustancia en la pistola Donde el asesino la agarró Resultó ser el protector solar Es evidente que el asesino Se cuida muy bien la piel Será mejor que el asesino Aproveche el sol mientras pueda Porque en prisión No necesitará el protector solar Pero necesitamos avanzando Pero necesitamos más pistas ¿Crees que podríamos visitar la cacería? Nos vendría bien echar otro de casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acechala por siempre ¡Ah! Encontraste el teléfono de la víctima Desprisa, Flan Desbloqueémoslo Y este pedazo de papel roto Mejor lo pegamos El mismo en el teléfono de la víctima Katy Es posible que pueda encontrar algo útil Ese es el logotipo de AgriMeadals Así que este papel que pegaste es de la empresa Tienes razón Florian, ese es el nombre de la víctima Pero ¿qué quería AgriMeadals de Debbie si trabajaba para la competencia? Recuperemos lo que hice el resto del papel Tomaré el kit de limpieza Pero bueno, ese papel de AgriMeadals Era una carta firmada por la directora general Le pide a Debbie que se una a su equipo Y le ofrece 742 mil dólares Para que deje de trabajar en Green Food Entonces Julia intentaba contratar a la víctima Pero Debbie decidió Nunca me uniré a tu empresa No creo que AgriMeadals haya estado feliz con su respuesta Me pregunto ¿Qué tendría que decirnos Julia Prime al respecto? Hablamos con ella de nuevo, Florian Diles que hicimos un juramento de ética profesional Que nos diferencia de la competencia Tenemos todas las certificaciones Y debo acordar Tengo gente esperando Encárgate tú Disculpen oficiales ¿Cómo puedo ayudarlos? Señor Prime Mayor Prime encontró esta carta Que le envió a la señorita Guidon Parecía estar muy decidida Incorporarla a su equipo Ah, la carta Ya casi me había olvidado de eso Sí, le había pedido a la señorita Guidon Que se uniera a nosotros AgriMeadals Cuida de la calidad Y ella era la mejor en aquel momento Pero se negó Ella se lo perdió Podemos encontrar otros maestros peceros Más adecuados para el puesto Por supuesto Aunque lo mejor es cortar de raíz con la competencia No dudo que la señorita Guidon Estuviera generándole enorme ganancia a Green Food AgriMeadals No le teme a Green Food Somos una empresa más seria Con estándares de higiene y salud Saludidad más estrictos La única similitud Es que el director usa el mismo protector solar que yo Y ahora, si eso es todo Debo irme, tengo una reunión Si el doctor en tanto oler sobre los experimentos con queso la última me ha dado antojo Tenía cantidades de notas sobre cómo combinar el queso con otros alimentos y bebidas Ahora quiero una bandeja llena de queso Si te das un baño de queso como yo Te aseguro que tu ojo desaparecerá Paso, gracias En cuanto al teléfono No solo encontré información relacionada con el queso También hallé borradores de correo electrónico Pero la víctima retocaba constantemente Por lo que pude entender Quería escribirle a Talula Con relación a un antiguo rencor Decía algo sobre el pasado pisado Y sobre hacer las pasos Algo debería haber pasado Por lo que Talula resentía a la víctima Y Debbie intentó recomponer las cosas Saben que fueron juntas a la universidad Pero Talula no mencionó ninguna pelea Tienes razón, Fred Deberíamos ir a preguntarle a Talula sobre lo sucedido Talula Señorita Shropshire Sabemos que resentía a la señorita Guidon ¿Por qué? Con la obra de todas las vacas ¿Cómo supo eso? Oigan, eso fue hace mucho tiempo Cuando íbamos a la universidad Yo estaba saliendo con un chico La fresita de mi cheddar Pero Debbie me lo robó Sabía que me gustaba mucho Pero claramente no le importó Me clagó un puñal por la espalda Como si fuera queso fresco ¿Y así terminó la amistad? Pero la señorita Guidon Quiso reconectarse con usted hace poco, ¿no? Sí Nos cruzamos en eventos creceros Me dijo que quería recuperar nuestra amistad Una vez la vi parada junto a mi camioneta pick up Con una botella de switcher para mí Como si eso fuera a cambiar las cosas Soy madura como un booster Podría hacer el esfuerzo por trabajar con ella Lo que no podía pedirme es que fuéramos amigas de nuevo ¿Me entienden? Qué rencorosa, che Más tarde en la feria Al parecer la maestra que será Tenía una vida más complicada De lo que pensábamos al principio Joey Beatty La culpada de estresar a sus vacas Lo cual dificultaba la producción de leche Debe ser un alivio para él que haya muerto Y el ego de Julia Bryant Se vio claramente afectado Cuando Debbie se negó a trabajar para Agri Medals Por otro lado, su hija mía de la universidad Nunca la perdonó por haberle robado el novio Debo admitir que no esperaba que la vida en el campo Fuera tan dramática Pero... Tutum, tutum Tutum, tutum Ah, ¿y ahora qué sucede? Escuchas eso, Flavio? Tutum, tutum Tutum, tutum La vaca viene hacia nosotros Es una estantida Ayuda a florecer No, pobre Jones Ayúdenlo Bueno chicos Terminamos el capítulo número 2 Solo se espera el día de mañana Para arrancar con el capítulo 3 Para arrastrar al asesino Y para pobrecito ya Salvar a Jones Que quedó ahí atrapado En medio de todas las vacas Espero que anden súper bien Les mando un beso enorme Y muchas gracias de en serio Por seguirme Por darle me gusta Por los comentarios La verdad que me hace muy feliz Entrar cada día a YouTube Y ver que tengo más suscriptores Que tengo tan hermosos comentarios La verdad que me llenan Me llenan el corazoncito De mucho amor Así que les mando un beso enorme Espero que estén súper bien Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!